Estas cebollas flotan en la lluvia que cayó hace dos semanas en esta zona de Toledo y que todavía sigue sin poder filtrar la tierra. Aquí había más de cuatro hectáreas de plantación de cebolla y todo esto se ha echado a perder. Los campos siguen inundados, hay más de metro y medio de agua y los agricultores dicen que esto tardará todavía meses en secarse. Nosotros aquí calculamos entre lo inundado de agua más lo que se ha perdido de productos que no hay algunas cuatro hectáreas podemos haber perdido. Hay plantas que se han perdido, hemos perdido mucho suelo, hay que desmontar espaldera y volver a montar y estamos hablando de miles de euros, lógicamente. Dos semanas después, los agricultores de la comarca de La Sagra hacen balance. Las fuertes trombas caídas entre Toledo y Madrid han perjudicado seriamente sus cosechas. Productos como la cebolla, en plena campaña de recogida, se ha llevado la peor parte a Alicia Plaza. Las consecuencias para los cultivos hortícolas han sido especialmente desastrosas. Aquí había una plantación de más de cuatro hectáreas de cebolla y todo esto se ha echado a perder. La tromba de agua que cayó en esta zona de Toledo, cerca de 250 litros, ha dejado inundado el campo. Ahora mismo hay todavía cerca de metro y medio de agua de profundidad que la tierra no puede filtrar. Los agricultores nos cuentan que esto no había ocurrido nunca, que tardará meses en secarse y que deja daños irreversibles. Esta cebolla está podrida. Hueca entera del agua. Son los estragos dos semanas después de las intensas precipitaciones que cayeron en esta zona de Toledo. Todo esto se ha perdido, toda la plantación que había aquí de cebolla y por supuesto la que está al lado. La fuerte lluvia inundó esta parcela de más de cuatro hectáreas que se encontraba ladera abajo. Cayeron cerca de 250 litros y la tierra todavía no ha podido absorber tal cantidad de agua. Aquí nunca ha pasado esto, ha llovido, se ha filtrado, la cebolla, el tomate, que era la época de recoger la hora. Todo lo que es huerta, los daños son muy, muy cuantiosos. Yo estimo a mí personalmente unos 100.000 euros de pérdidas. Pero no solo la huerta se ha visto afectada. Los cultivos leñosos, como la viña en pleno periodo de vendimia, también han sufrido daños considerables. Esta parcela se inundó al desbordarse un arroyo cercano. El arroyo ha venido desbordado, crecido, fuera de su cauce y arrasando todos los cultivos. Y no solo han perdido producción, también infraestructura y terreno. Hay plantas que se han perdido, hemos perdido mucho suelo, hay que desmontar espaldera y volver a montar y estamos hablando de miles de euros, lógicamente. A la espera de que se declare oficialmente zona catastrófica, los agricultores afectados piden que los seguros agrarios se adapten a los episodios extremos como sequías o lluvias torrenciales, episodios que son cada vez más frecuentes.